A pesar de que se encuentra lesionado y que el Real Madrid acaba de perder el primer lugar del campeonato español, James Rodríguez sigue siendo noticia. Muy bien, el colombiano concedió una entrevista a la revista británica 442, en la que muestra su lado más personal. En casa siempre estoy bailando con mi mujer y más si hay amigos. En otra parte de la nota, el cucuteño asegura que el Madrid, con tanto colombiano, se siente como en casa. Estuvo acompañado de Gareth Bale, su compañero, y los jugadores del Barcelona, Lionel Mese y Luis Suárez. Esta revista se llama 442 por la formación táctica, 442, que cuenta la historia del fútbol, fue creada por británicos. Está haciendo falta en el Real, ¿no? Mucha falta, al principio le estaban dando palo y ahora lo extrañan. Está haciendo falta. Bastante. Mira lo que pasa este fin de semana, ¿no? Sí, señor.